Rock del siglo XXI Rock del siglo XXI Si no, algo así Está chido, no sé, me gusta porque si es cierto, se lleva tal vez esa rebeldía de la que se habla del rock y todo eso, pero ya sin importarte realmente no sé, lo más básico que tal vez un solo o tal vez, no sé los tomes Me gusta ese término pues me sentí cómodo con él, sentí que era como parte de algo, de una evolución natural porque no todo puede servir como antes digo, o sea, let's say pelin es let's say pelin y ya Creo que es una escena muy es una escena muy autónoma lo cual ha sido sano creo que Chihuahua se ha aprovechado muy bien de todo el fenómeno de de la internet a través de de los blogs, de de Facebook, de Myspace este, se está oyendo los grupos de Chihuahua en muchas partes Young Gold tiene pues sus raíces así en el post rock el rock nos dio como que pues esa rebeldía, no sé esa explosión de sentimientos entonces yo creo que el post rock realmente es la evolución del rock porque explota pero en vez de explotar así con odio, explota con amor pues a mí en general las plazas que más disfruto la verdad son las del norte creo que la gente del norte es la más rock and rollera de todo el país y aunque los estados del sureste sobre todo han crecido mucho en cuanto a rock pues hay como más tradición rock and rollera aquí en el norte y además es una gente muy prendida muy entregada, ¿no? en el centro somos más no sé, más tibiezones y el sureste somos como más de la misma frecuencia el norte es de mucha energía entonces es bien bonito venir a tocar los conciertos se ponen muy buenos y en cuanto a músicos yo creo que hay muy buenos guitarristas me ha sorprendido siempre ver sobre todo aquí como que jaló mucho el hard rock y el speed metal y el death metal y todo esto entonces me ha tocado ver muy buenos guitarristas y muchas bandas que truenan durísimo es muy diferente es muy diferente es muy diferente el México del norte al del sur nosotros traemos otro band y la música de esos bandos es muy diferente yo entiendo muchas bandas de aquí que componen inglés es súper normal porque estamos muy cerca de la frontera y nos llega todo primero a nosotros y como que estar hablando inglés es como muy común, ¿no? usamos muchas palabras así en inglés y todo pero mira tú te vas al sur y llegas así mexa así estuvo uno, ¿no? y las cantas en inglés y yo he visto bandas que cantan en inglés así en el BF el que me ha tocado así y la gente se enoja así que ansís mi mamá así y dicen ay, disculpe usted señor gringo de Chihuahua pero bien por las bandas que buscan su propia identidad, ¿no? cada quien puede hacer lo que quiera aparte vean, esas canciones sin trabajar no, pues eso es bien gracias pues echarle los kilos a cada lo que te gusta porque si en realidad te gusta que no te pierdas con otras cosas y buscar el apoyo por donde sea porque a veces si no tienes un medio pues cielo, mar y tierra para buscarle, para ser conocido para salir o lo que sea no conformarse ya como del lado de organizadores, de promotores nos empezamos a dar cuenta de la situación real de la escena entonces, pues ya vimos que pues no es tan fácil no es una cosa tan fácil y que si se requiere de mucho esfuerzo mucha gente pues no lo ve el centro no voltea a verte pues o sea, ese es el problema es un problema muy grande y que siempre lo decimos también ahí en medios o sea, no sean así la distancia no nos ayuda mucho tampoco estamos bien lejos de todo no, le hace falta mucha influencia de bandas y habla más gente que le guste todo eso más bandas sigan en movimiento se dejan llevar por la moda más bien más que por el gusto del grupo grupos locales son restos después de muerto los Riot Consignados B de Vaca este Cadáver de Villa los de la casa de la abuela Rising Beans y luego está Niño Inferno son demasiado los grupos de aquí no sé, como que hubo una onda muy fuerte en la que todos se hicieron rockeros y de repente todos se hicieron reiveros se lleva a Lio Madre el rock un poquito ahorita se está levantando otra vez bandas chihuahuenses Pochenova por supuesto Portia los No Jacks are quiet mmm Limerans son de Ciudad Juárez los gatos tocan chido en inglés si, en español nunca escucho no me gusta que sea en español ¿Por qué? no sé no me gusta como se oye en español Talento te puedes encontrar en cada esquina apoyo apoyo para ese talento es lo que se falta es lo que se falta quien apoya quien chihuahua pues está por verse para mí todavía está por verse sí nosotros tenemos que hacer que ellos volteen e irnos para allá e ir a tocar y tocar fuerzas hasta que la tumbes aunque no te la abres así pero podemos decirle ¿no? ¿sabes qué? es que te falta imagen te falta show te falta... no pues si quieren si no, no tocamos o sea, es el mismo sentimiento de los mexicanos pero es profesional mismo o sea, si ya una... las unas disqueras ya no te contratan a ver, te hago tu currículum traigo, vendiendo las cosas con personas ¿no? o sea, lo mandas tu demo a la disquera y la disquera lo primero que haces es meterse al país las bandas no... de pronto dejamos de estudiar o pensamos que ya no lo armamos o que ya sabemos tocar o sea, no... o sea, hay mucho que estudiar o sea, hay mucho que estudiar y punto de partirte y sigue el lenguaje y sigue superándote no te quedes ahí te estancaba en un escalón y ahí te quedaste ya para toda la vida a dormir o sea, no... porque no solamente es subirse a tocar la guitarra ¿no? o sea, la onda es desde sacar con meses de anticipación al trabajo musical el estar cargando los instrumentos el conectarlos y luego después de la actuación volver a desconectar volver a agarrar todas las chivas y volver a su vida se llevar es un esfuerzo muy grande pero el apoyo pues el apoyo se gana ¿no? el... el amor de la gente se gana el amor por gastar y comprar tu disco, tu demo por entrar a tu MySpace, tu Facebook buscar tu música y todo eso eso se gana es lo que quieren es expresarse a través de la música entonces ya a veces hacen sus experimentos nuevos que... de géneros que uno dice ya canijo pero... está chido que uno se abra a escucharlo ¿no? de ver el rock como rock y... todas las vertientes que eso se genera apreciarlo también y poder decir esto... esto está bueno no me gusta pero está bien hecho está bien realizado y está bien ejecutado y un buen performance vaya todo lo que es esa esfera junta para que se vea bien una proyección de una mano como tal hay muchos como siempre hay muchas puertas para que... solamente hay que buscarlas y tocarlas y saberlas buscar la manera como abrirlas si hay muchos apoyos de gobierno solamente hay que... hay que buscarle si hay como si hay... si hay por donde al tratar de construir un rock and roll a partir del trabajo es muy difícil porque... no se paga el trabajo talentosos con calidad excelentes músicos que... cuantos no han tirado la toalla en la onda original o sea que dicen no... o se raja a medio del camino y los ves tocando covers en otro lado no es tampoco malo tocar covers o sea... también la creación es bien valiosa a lo mejor no materialmente pero pues yo siempre he creído que lo que uno haga está para plasmarse y para quedarse ahí y tratar de hacer este... una buena obra que se quede ahí o sea nosotros nos vamos a morir y... el dinero se nos va a acabar ¿no? ¿para qué nos sirvió juntar tanto tocando en bodas? obviamente tenemos que vivir ¿no? cuando empezamos nosotros tocábamos en un lugar donde nos obligaban a tocar covers para poder tocar tres o cuatro cancillos nuevas pues digo en la original yo creo que esa barrera se rompe tocándolas y tocándolas haciendo conciertos no dejar de estar activo entonces tienes que ceder mucho para poder estar en un escenario entonces no importa mientras tengas tus... tus raíces bien bien firmes en el suelo y sepas que la música es lo tuyo y que tienes que buscar un sonido y que lo tienes que desarrollar y que... y que quieres realmente decir algo entonces algo que decir pues no... nada es imposible yo no creo que todos tengamos la capacidad de... de crear así a lo cabrón yo creo que... que por eso mismo hay ahorita una globalidad y hay una moda está chido ser rockstar ¿no? tiene onda ser rockstar pues para ser rockstar ¿qué hay que hacer? cogerte a tus grupos y ponerte pedo ¡hombre! es facilísimo todos los... todos los músicos que yo conozco tienen algún otro proyecto aunque sea musical o otra onda de diseño una onda de tener un estudio una pizzería una pizzería porque hoy día ya... ya no se vive ¿no? de la música la verdad de las cosas es que... estamos en un mundo de competencia natural en donde el primer competador competidora que tienes que superar es a ti mismo salir... del plano de la ignorancia jodida con que nos encontramos al permitirte expresar expresarte a través de lo que tú has decidido si tú tienes el llamado al arte dedícate a ello pero no lo hagas a ciegas no lo hagas a la pendeja dedícate chinguenle que no les de hueva ya con... los networks nuevos como que a mucha banda le da flojera porque ya tienes automáticamente fans te conocen automáticamente de otro lado del mundo etc. pero no es lo mismo que chingarle tienes que insistirle insistirle chingarle llegar al lugar de mayor exposición sin traicionar tu pedo pienso vas a ir adiós bandas norteñas chingonas con música nueva la genialidad y la inspiración siempre ha existido en los músicos chihuahuenses de todas las eras porque en estas tribus del desierto todos somos el rock y